El tatuaje no me gusta Lo veo como una moda, una banalidad Por decirlo de algún modo, de la media Grupos marginales, expresidiarios Yo en lo personal no me lo haría nunca No va a ser que me arrepienta Y es una marca que te queda para toda la vida Se veía mal Yo recuerdo que mi mamá me dijo No te vayas a tatuar Pero ya la sociedad es lo mismo Tú me trajas a un médico tatuado, a un policía A un jefe sector Perfectamente con un tatuaje A mí me interesa mucho La parte del tatuaje Que no se vea como un estereotipo Marcado ya de algo vulgar A mí lo que me interesa Es que se vea ya como el arte Como tal corporal del cuerpo Un body art Tatuarte es un evento que se creó Aquí en Holguín Lleva siete años de creado Es el único evento independiente En Cuba completa A nivel nacional Sobre tatuadores como tal Se creó con la intención De llevar el tatuaje un poquito más allá De los diseños convencionales A la parte visual artística Mira el tatuaje hoy por hoy Se ve de otra manera Algunas personas que estudiaron artes plásticas Estamos preparadas para eso En la escuela tiene su lienzo En la calle tiene por ejemplo La piel de las personas Uno debe de hacer arte en la piel de las personas Que es lo que estamos trabajando Nosotros tenemos ciertas responsabilidades Uno siempre tiene que escoger Y encaminar al cliente Para que se haga un buen diseño Sin perder la idea que él trae El tatuaje tiene una cosa Una vez que te pincha Creas una visión Y quieres seguir tatuándote Vamos a ver si es verdad ¡Suscríbete al canal!